La atmósfera, hemos dicho que tiene un espesor medio de 12 kilómetros, aunque es más gruesa en el ecuador, donde mide 16, y va disminuyendo hasta tener sólo unos 8 kilómetros de espesor en los polos. A medida que ascendemos en la atmósfera, disminuye la temperatura en esta primera capa que estamos estudiando, la troposfera, 6,5 grados cada kilómetro, hasta conseguir un mínimo de menos 70 grados centígrados en el límite entre la troposfera y la estratosfera. A ese lugar le llamamos la tropopausa. El aire, según ascendemos en la troposfera, se hace cada vez más frío, y como está más frío y más junto, cada vez más denso, precisando cada vez menos espacio. Eso lo podéis ver aquí. El aire caliente que proviene de la superficie terrestre y que tiene menor densidad puede subir hasta este punto. Hasta este punto, como ocurre, por ejemplo, con el aceite en el agua. Pero, claro, si encima se encuentra algo que es menos denso que él, por ejemplo, alcohol, ya ese aceite no puede subir más, como veis en este experimento que acabamos de hacer. Esto es lo que conocemos como inversión térmica. Esto es lo que va a participar.